y qué pasa mi gente cómo estamos el día de hoy pues el día de hoy estamos aquí una vez más de vuelta en el canal disculpen 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 el día de hoy estamos aquí una vez más de vuelta en el canal con más de Playgrounds probando la nueva actualización aquí en vivo con ustedes pero antes que nada se me encontró el control jeje no sé por qué y pues quiero probar la nueva actualización y ver todo lo que ha cambiado en sí y si ha cambiado el rendimiento o no pero antes que nada mi idea o sea yo modificando las menos porque no juega ninguna partida así que no sé nada pero entrando a las opciones aparecieron nuevas o sea el control aquí lo cambiaron de cierta forma que volvieron a cambiar la mugre de sensibilidad creo yo así que lo primero que vamos a hacer es a jugar a probar el mapa es buscar la sensibilidad correcta a una predeterminada que tuviéramos no tan no tan lento ni tan rápido y cosas así pues para que no se nos haga tan difícil ok para que ustedes si no saben cómo poner la sensibilidad como una sensibilidad predeterminada predeterminada así es que ustedes juegan con la predeterminada pues vamos a buscarla no y luego lo que es lo primero que voy a hacer y después de ahí que tal vez se tomen un clip después de la corte y vea yo ya jugando en sí no jugando ya un gameplay normal pero por ahora es esto son cambios que haya por acá verdad lo de la sensibilidad y todo eso y lo demás sigue normal sigue normal sigue normal bueno ah por cierto me compré cajas que voy a abrirlas ahora en vivo a ver una camisa fea unos zapatos feos una camisa sucia una camisa roja que ya tengo una camisa que ya también ya tengo y bueno bueno no quiero gastar más dinero que sea así que vamos a dejarlo así a ver vamos a ahora sí que hago corte y ahora nos vemos oh 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 no antes que lo vemos miren cómo ha cambiado el menú aquí se hace más se ve más chido más o más chido ya dice lo que dice tercera persona y primera persona antes no lo decía a mi xbox no lo decía antes dobles desde solitario ya no dice duos ahora dice dobles ok equipo o sea o escuadras o es cual como quiera decirla pero ese equipo de una sola persona wow 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 que cambios eso es un gran cambio no lo había visto y se ve mejor la neta así que vamos a buscar una partida y ahora vemos hey qué pasa mi gente cómo estamos el día de hoy bueno ya sea la presentación o algo así pero pues el día de hoy estamos aquí esperando que se conecte todo el mundo y pues mientras que esperamos les voy a mostrar mis configuraciones con esta configuración yo juego y voy a jugar de ahora en adelante ya que antes de esta partida me echó otra partida pero por cierto no tan estúpida morí y si o sea eché una partida por una cierta razón iba el gameplay iba decente que o sea me estaba gustando pero por cierta razón morí wey en fin estos son mis 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 sensibilidad mis ajustes de sensibilidad y todo esto pues para que la gente que quiera saber aquí está no aquí se los dejo mince está mientras que esperamos si escuchan ese mi gato ese mi gato si es que lo llegan a escuchar o sea está muy tonto no hace nada de ruido cuando está en casa solo no hace nada de ruido llevo yo y empiezo a chillar como marica menos o sea se empieza a quejar por todo joder su piche madre bueno la partida va a empezar un poco así que vamos bien estamos en miramar por cierto tuvimos suerte de que nos tocara miramar esta vez y pues vamos a tratar vamos a tratar de sacar un gameplay más o menos decente si porque no vamos a tratar realmente no sé y si no serán clips diferentes que ustedes estarán viendo durante toda la partida o durante todo el vídeo así que a ver dónde caemos esta vez pues para saber cómo tanto que tanto carga las texturas en este juego vamos a caer en la ciudad muy 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 poblada pues digamos que la gente va a ir mucho y ver que si vale la pena o no no si no vale la pena digo si si como se dice si sobrevivimos pues a ver si somos tan cracks para sobrevivir ni siquiera creo que voy a llegar güey la hacienda está por allá y no voy a llegar si esa es la hacienda no si no voy a llegar bueno me quedo aquí chingas madre aquí me quedo y pues vamos a ver qué tan qué tan qué tan nos va y qué tal corre el juego y si ha mejorado o no tengo el Xbox One X para la gente que se pregunta por eso es que las texturas me cargan súper rápido a mí así que pues si tienen algunas dudas tengo el Xbox One X si quieren un gameplay en el Xbox One normalita pues coméntelo aquí yo con mucho gusto se lo traeré antes de que se haga la nueva actualización para el juego oficial a ver dónde voy a caer eh viene mucha gente aquí algunos cuantos sí oh ok o sea uy qué pedo o sea uy me quedé bullado ay uy es que todo está cargando what o sea poches anteriores esta madre me iba fluido y ahora ah el pasto el pasto el pasto compañero si el pasto no puede cargar si el pasto no carga no puede avanzar ya no ya está ok una mochila un botiquín y esto y esto dos botiquines eh bien eh oh mira y esto mi abuelo y esto y esto ahorita hay la cambia la sensibilidad por eso es que hubo una partida anterior que digo que más o menos la encontré más o menos decente que iba bien todo y ahí fue que como se dice y ahí fue donde puse mi sensibilidad a lo más parecido a lo que llevaba en el servidor anterior así que si se lo preguntan esa es mi sensibilidad y esto lo que hay aquí ábreme voy a ir a otro botiquín uy ¿dónde está? se levanta con X compañero no con nao y no hay nada aquí ponen una pistola a ver hijo de tu mamacita linda se báilate ¿dónde estás? bueno no sé dónde está aquí pero parece que ya lucharon así que tampoco voy a meterme tanto en el problema se supone que aquí aumentaron el número de aumentaron los spawns de coches y y armas así que pues no sé qué decir si realmente es verdad o no porque siempre tengo mala suerte en encuentro loot aquí ahí compañeros no sé para dónde está avanzando pero estoy avanzando yo a un lugar donde no hay nada o sea puro desierto what vamos para acá ay papá ay compañero acaso no sabes quién soy yo acaso no ves mis dedos o qué oh mira el chaleco me salvó pero ahora creo que ese es el vato que estaba volviendo por ahí oye creo que ese coche está ahí ¿no? ah no porque creo que hay otro coche a ver 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 que somos buggy y nos dirigimos para acá para el pecado pecado sí pecado si no me matan si no me matan no voy a mostrar algo muy 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 tonto que modificaron wey porque creo que no realmente realmente no estaba si no pues realmente estoy loco es esto wey avanzamos ok todo bien todo normal mismo coche pero ahora lo que hicieron fue que cuando pauses o sea cuando entres al menú de interacción aquí no puedes acelerar más o sea ¿qué onda con eso? si eso no estaba o sea eso estaba bien que estuviera como así ya ¿no? o sea no sé por qué pusieron eso o realmente no sé si estaba así ahora cuando entras al menú de interacción wey ya no puedes acelerar ¿por qué? quién sabe qué tontería de juego creo que eso es mucha gente se dio cuenta y creo que deberían reportarlo ¿no? que o realmente no sé cómo piensan ustedes si eso está bien o no realmente es que ese es un gran cambio que me di cuenta wey cuando lo vi dije gracias mamá escucho otro coche no chingues a madre voy a dar mi punto ay les dije no molestes coño ah no 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 y no no ¡Suscríbete al canal! ¡Cruí alimento! ¡Wow wow wow wow! ¡Wow! ¡Madrefucka! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh mira! ¡Para allá va el paquete! ¡Yo solo quiero medicina! Bueno, eso lo está malvadeciendo la gente allá Eh... Si, yo solamente quiero medicina Porque de verdad no tengo ¡Oh mira! ¡Uy! ¡Oh mira! ¡Más balas! Me tocará ir por acá Andas para allá enfrente Voy a dejar el coche para no andar corriendo por el coche para siempre ¡China su madre! ¡Córrele! ¡Ah! ¡Sxé! ¡Madrefucka! ¡Con emanción aliciada! ¡Curco el casco nivel donno! ¡Crratádau, que tiene sentido! ¡Auh, un 이러bé vhee! ¡Estaba인데! ¡Mu ojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjta! Mucho combate, mucho combate por aquí Ah, por aquí se escapó el hijo de Switchman No, 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 no Es que se meFiде. Que se vayan haciendo eso, puñetas Matése ento ustedes, compañeros No, 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 no No, 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 no Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles Así es, así es, compañero Así es Espérate Usted trace no pasa nada así se muere compañero no puedo hacer nada en fin hasta aquí voy a dejar el gameplay del día de hoy llegamos a los primeros 10 lugares y eso es más o menos bien digamos yo diga lo digo yo para no sentirme tan mal porque morí por una granada en fin espero que les haya gustado de la ex que me comparte con amigos si quieres suscribirte para que no te pierdas sobre el contenido de pero más en el canal ya que saben que este canal se dedica a eso subo noticias con el play y cualquier tontería que se me ocurra subir sobre play y también subo juegos que yo quiera subir o sea también si te gustaría te invito a que te pasen los vídeos también están chidos y pues así que me despido espero que les haya gustado de la ex que me acompañan amigos y nos vemos en la próxima un saludo a todos adiós